muy buenas a todos compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo de acuario blog hoy con cierto retraso voy a hacer el vídeo de el estado de mi acuario tras las vacaciones solo os voy a mostrar este porque el otro acuario no tenía peces voy a grabar otro vídeo sobre él un poco con algunos cambios que estoy haciendo preparándolo de cara a la nueva temporada no intento que voy a hacer con con betas y bueno le voy a dedicar otro vídeo aparte contaros bueno pues el acuario os lo cuento a posteriori vale porque el día que llegué ya os digo que no estaba bien y preferir dedicarme a mantener el acuario y arreglarlo antes que ponerme a grabar un vídeo porque no no iba a estar a lo que tenía que estar entonces prefería dedicarme al bienestar del animal que era preparar el acuario y adentrarlo como os digo tenía un un pico de nitratos no me di el acuario o sea no me hizo falta medir el acuario ya sabía que lo había porque dejé puesto un comedor automático como yo tengo el acuario con un cristal aquí delante con cristales por arriba y la forma del acuario no favorece la colocación del del comedor pues le preparé un sistema con unas ventosas lo dejé colocado y sujeto con una abrida en uno de los extremos que ocurrió pues que las ventosas fallaron y el comedor cayó por suerte la abrida sujetaba a la parte de adelante entonces el comedor volcó y quedó en vertical no sé cuántos días llevaría vale lo que sí que os puedo decir es que el comedor está en vertical la comida estaba contenida adentro pero nada más verlo supe que eso estaba mal abrir la tapa que tengo metacrilato para la humedad y automáticamente empezó a oler a mierda vale parecía un pozo una fosa séptica es exagerado exagerado lo mal que olía y directamente metí la mano dentro lo saqué intentando que no cayese prácticamente nada y como tenía un cubo preparado con agua para los cambios de 60 litros de los cuales sólo se evaporaron unos 20 aproximadamente vacíe un 60 por ciento del acuario aproximadamente y lo llené de agua lo volví a llenar como no había agua suficiente fui rellenando el tanque y le fui aplicando también alfa leche alfa con más cantidad de la bebida para que ayudase con todos los nitrogenados que pudiese haber y dejé el cambio de agua hecho no medí absolutamente nada y el día siguiente me acerqué a la tienda de peces a la nueva tienda de peces a hablar con efequiel y como yo no tengo test no tengo test porque la verdad es que no sólo medir ya cuando necesito alguna medición suelo hablar con alguien para que me las haga y bueno pues dije mira me voy a hacer un test de tiras me hice con los jbl clásicos lo justo para tener una aproximación de los valores ya que no necesito por el tipo de acuario que mantenemos ahora que no es un plantado no hace falta unos tres muy exactos me hice con el test volví para casa y pues para evitar también toda esa parafernalia andar grabando y tal hice el cambio de agua antes de terminar el cambio de agua cogí una toma con un vaso hice el cambio de agua lo dejé un par de horas funcionando y pues tomé una nueva medición en otro vaso y con eso os he preparado unos test para que lo podáis ver cómo estaba el agua el agua como vais a ver pues estaba después del primer cambio de agua a unos entre 10 y 25 de nitratos posiblemente antes de ese cambio teniendo en cuenta que el agua aquí en mi casa sale con dos o tres de nitrato nada más pues posiblemente ese agua tuviese pues cerca de los 50 muchísimo no sé cuántos días estuvieron hice el cambio y tal es verdad que no he podido preparar el agua porque no en ese momento no me podía poner con las sales era un cambio urgente entonces preferí hacerles una pequeña bajada de ph y de gh cosa que no es recomendable ya os lo digo pero habría que buscar el más menor y en ese momento unos niveles de nitrógeno tan altos en el agua podían significar un envenenamiento para mis peces y decidí hacer eso y poco a poco pues el agua haya ido retomando retornando a la normalidad como os digo lo que ve la toma que vais a ver ahora después está grabada antes de este vídeo y bueno pues deciros que la temperatura me ha sorprendido este año cuando llegué a casa 31 grados tenía el acuario mi acuario como sabéis no tiene ningún tipo de enfriador y bueno pues la verdad es que no estaba no estaba mal el año pasado me la encontré a 34 grados o sea una auténtica locura este año estaba bien las plantas ha surgido un poquito es algo que tengo asumido que pasan mis acuarios y bueno pues os voy a os voy a enseñar os voy a hacer unas imágenes de cómo está de algunas plantas porque han crecido y bueno pues en breve voy a preparar también un vídeo sobre el primer año que acaba de cumplir un año este acuario ahora cuando estado de vacaciones facebook me ha ido recordando los los más sacado los recuerdos donde aparecían mis mis ilusiones con lorna nueva con el hardscape y bueno pues os lo prepararé también en un vídeo ya sabéis ahora vídeo semanal y bueno pues paso a enseñaros cómo está y ya os digo que en breve voy a recibir también unas plantas las voy a poner también en el emergido seguimos preparando como veis hay algunas bromelias ya os contaré la historia de las bromelias en este momento el acuario ya no es un biotopo en este momento es un acuario que tiene plantas de sudamérica por tanto no es un biotopo ni siquiera es un biotopo geográfico de nueva guinea no esté ahora mismo no es un biotopo estas bromelias están aquí porque las estoy probando quiero ver qué tal funcionan quiero ver cómo se mantienen si se pueden mantener con esta humedad que yo tengo porque en principio me dijeron que no pero la verdad es que crecen están tirando bien y bueno pues llegado el momento sacaré eso del acuario dejaremos todo otra vez en un biotopo ya sabéis para mí un geográfico vale de una zona concreta de nueva guinea y nada pues os lo enseñaré lo enseñaré también y haremos un recorrido por la evolución del acuario y bueno pues voy a coger la cámara y os enseño cómo cómo está el emergido bueno chicos pues como se estaba contando el cambio de agua vale para que veáis estoy haciendo un cambio de agua para que os hagáis una idea aproximadamente un 60 un 70% más o menos del cambio vale simplemente quería explicaros el porqué voy a hacer una medición para que podáis ver del agua que tengo aquí en el agua que tengo aquí preparada para el cambio de agua vale para que veáis los parámetros como están ya os enseñaré va a haber algunas modificaciones aquí como veis hay menos menos cantidad de verde pero bueno ya lo explicaré tranquilamente ahora vamos a lo que íbamos no el preparado el filtro porque bajado mucho el agua y voy a proceder a limpiar los cristales porque como veis esto es lo que ocurre con pues cuando cuando llegan estos momentos de vacaciones no ese alga que se va quedando ahí que no termina nunca de irse y bueno pues que tampoco tiene el color verde claro pero bueno pues sí que está el agua le voy a dar una pasadita para que no se vea es la primera vez en casi bueno casi un año no ya hace un año que monté el acuario la primera vez que le voy a pasar la limpieza ahí he limpiado otras cosas pero no se alga y bueno pues vamos a hacerlo para pues para dejarlo todo bien voy a limpiar las mangueras del filtro también y el propio filtro porque sí que es verdad que hay ha habido algún problemilla como ya os he contado entonces pues los nitratos de este acuario estaban muy altos el segundo cambio que hago lo estoy volviendo a dejar todo en su sitio pero el filtro ha absorbido mucho se ha quedado sin se ha quedado sin fuerza estaba completamente destruido entonces vamos a hacer una limpieza como la que visteis hace poco lo voy a dejar ya en su sitio y voy a limpiar las mangueras también que hace hace falta no las he limpiado nunca pero bueno las vamos a limpiar que ya que estamos pues abriendo y desmontando cosas pues este es el este es el momento y nada pues os voy enseñando cómo sigue todo el cambio y todo el proceso perdonar que no sé perdonar porque no os lo he dicho pues eso relleno aprovecho el cubo vale con el rellenador como lo tenía puesto vale ahí está el rellenador y va echando agua esto quiere decir que va a estar aproximadamente una hora una hora más o menos llenándose porque tendrá una fuerza no creo que tenga mucho más de 100 litros o sea que va a tardar como 45 minutos por lo menos en llenarse pero bueno pues poquito a poco para tratar de alterar lo menos posible venga ahora se enseña otra vez perdonad por la intromisión bueno chicos pues he hecho el cambio de agua han pasado unas dos horas aproximadamente el filtro ya debería haber movido suficiente agua como para que los resultados de un test nos puedan decir cómo hemos dejado el acuario entonces lo que vamos a hacer es medir aquí el resultado del agua antes del cambio aquí el resultado del agua después del cambio como podéis ver la tonalidad del agua que había es mucho más amarillenta que la nueva entre ellos pues los taninos la porquería que se va acumulando bueno pues ahí están las diferencias así que vamos a proceder a hacer el test entonces introducimos un par de segundos y lo movemos un poquito como nos indica el test y procedemos a dejarlo secar un poquito y vamos a hacer el segundo test vale hacemos el mismo procedimiento lo movemos un poquito como nos indica y procedemos a dejarlo en su lugar voy a desplazarme hasta el acuario vale darme un segundito no quiero hacer un corte vale el acuario lo tenemos aquí lo enfocamos como podéis ver pues se nota el agua mucho más cristalina vale hemos quitado mucha porquería y simplemente deciros cuando yo llegué como os he contado hubo aquí un desastre con el comedero y bueno pues hicimos un cambio de agua del 50% 60% a aproximadamente y al día siguiente otro nada más llegar no hice medición estaba todo tan tan mal y tan peligroso que decidí hacer un cambio directamente y cuando hice el siguiente cambio del agua pues los nitratos ya habían ya habían bajado bastante ya están unos valores altos pero aceptables y bueno pues tocaba hacer el otro ahora y vamos a ver qué tal están así que volvemos al test que ya ha pasado el minutillo vale pues aquí estamos vamos a enfocar esto un poquito vamos a colocar vamos a colocar el test vale a ver qué enfoco perdonad que lo esté haciendo a pulso todo entonces ahí estamos como podemos ver ee los nitratos están a ver espera que os lo os lo acerco para que lo podáis apreciar bien un segundito los nitratos están aproximadamente entre 10 y 25 estaban ahora deberían haber bajado nitrito no hay el ciclado está perfecto la dureza del agua pues se ha ido bajando como veis está en unos 4 bueno entre 7 y 14 vale el caché a ver qué enfocó el caché lo tenemos en 6 más o menos el ph en 7 entre 6 con 87 con 2 está un poquito bajo también y el cloro pues en amarillo vale no hay color este es el test que teníamos y ahora vamos a ver el que acabamos de hacer entonces vuelvo aquí a enfocar un poquito bueno pues como veis los nitratos han bajado un poquito lo vamos a comparar como veis el color es un poquito menor los nitritos sigue sin haber la dureza del agua ha bajado ahora os explico el por qué y es porque no tenía no he preparado las sales para este cambio vale así que vamos a ir procediendo hasta subirlo hasta los 10 más o menos que estaba otra vez a un grado diario esto no ha sido lo mejor que he podido hacer pero pero bueno estamos preparando el acuario y arreglando de nuevo el caché pues no ha bajado mucho la verdad y el ph pues ha bajado un pelín también está más en 6 con 8 que en 7 con 2 pero bueno tampoco es mucho y el cloro en 0 estos valores se deben pues sobre todo a que el agua estaba tratada con alfa de acuavitro y bueno pues los resultados no son no son malos pero aún así vamos a hacer otro cambio de agua en un par de días para seguir bajando los los nitratos y bueno pues el acuario sigue bien no han sido las peores vacaciones que he tenido así que bastante contento bueno compañeros pues os enseño como como os he dicho este es uno de los helechos un helecho humata ha tenido su mejor momento antes del verano ahora está sufriendo un poquito pero va bastante bien esto es microsorum diversifolium me dijeron pero creo que no es diversifolium esto no ha diversificado las hojas en ningún caso me inclino más porque sea un microsorum wave o algún otro tipo de microsorum en emergido también de la isla de nueva guinea pero no es el que el que nos habían dicho ahí estamos viendo una volvitis heteroclita diformis en su forma emergida por aquí podéis ver otro más por ahí asoma otro por aquí tenemos otro más por allí atrás asoma otro como ves viendo hay muchos están repartidos por él por el acuario por aquí tenemos uno que ha aparecido también ahí lo vamos a ver si lo sacamos adelante pues bastante y bastante bien por aquí tenemos una de estas plantas que os decía todo este trocito desde aquí abajo hasta aquí arriba lo ha sacado en dos meses justo este verano ha pegado un buen estirón para detrás de las bromelias por allá atrás tenemos otra por aquí no me equivoco teníamos otra que no la veo ahora mismo aquí y por allí tenemos la última más cositas bueno como veis las criptocorines están aquí atrás criptocorine eusteriana va creciendo bastante bien está ya no me acuerdo de cuál era pues una finita le tendré que buscar el nombre de nuevo para poder deciros lo y qué más cositas bueno pues por aquí detrás podéis ver la malomena y por aquí también la malomena me está creciendo muy bien ahora la verdad es que me está sorprendiendo bastante por aquí tenemos otro de los helechos es un microsor un también de emergido y pues más cositas por aquí tenemos otra de las de las plantas otro lechito por aquí tenemos una criptocorine ya os daré el nombre es una planta nueva que he metido y estoy adaptando y por aquí la nomáfila estricta de bonsai de bonsai y debe tener el nombre y en sumergido porque os voy a hacer una vista para que veáis esta planta empezó siendo una cosa chiquitita y como veis está esta boca he sacado ya una una podita por aquí para ponerla y bueno pues va muy muy salvaje la verdad qué más deciros el musgo el musgo lo he quitado he quitado el musgo porque mirad cómo está por ahí arriba está completamente seco este musgo no no va bien en mi tipo de emergido y hemos puesto por aquí es phagnum moss es un musgo que viene deshidratado y dicen que vuelva a rebrotar yo lo voy a probar tarda dicen entre tres meses y un año en rebrotar yo lo he puesto ahí no me cuesta nada y vamos a ver qué tal de momento no me preocupa que no haya musgo porque la idea es llenarlo de otras cosas poquito a poco ya lo iréis ya lo iréis viendo y bueno pues ahí está el estado del emergido y ahora vamos a pasar a enseñaros pues cómo está la parte de sumergido me voy a sentar aquí para poder ser más estable le damos un poquito de luz y bueno pues aquí las tenéis las melanotadenias como veis un poquito más delgadas pero bastante bien hemos limpiado un poquito el cristal porque tenía bastante porquería no por fuera sino por dentro y bueno pues ahí veis las melanotadenias las plantas la zona izquierda en esta zona justo al final del día entra entra sol y me ha dejado la planta bastante tocada yo creo que hay acumula mucha temperatura y la planta la ha sufrido el resto se mantienen más o menos bien los helechos que hay por allí los derechos que hay por aquí y bueno pues van tirando todos y las melanotadenias pues aquí las veis con color bastante bien todas las tres variedades y bueno pues este es el estado del acuario ahora mismo pues esto es todo el acuario ya ha retornado a sus valores de dh de ph y nada espero que os haya gustado mucho darle muy fuerte al botón de like compartirlo dejar todas vuestras dudas buscar sugerencias nuestros comentarios en el vídeo y nos seguimos viendo un saludo a todos hasta luego chicos gracias